Es domingo por la mañana, son las 8.26 de la mañana, llevo una hora más o menos sentada aquí en mi computadora. Muchos de ustedes me han preguntado muchas cosas de cómo es estudiar en la UNAM. UNADM, la verdad no sé muy bien cómo se pronuncia, también me comentaron eso de que no se pronunciaba como yo la pronuncio. Chicos, estudiar en la UNAM es difícil, es difícil, se necesita ser bien consistente, se necesita realmente querer estudiar una carrera, tenerle amor a la carrera porque la verdad se le invierten muchas horas. Ayer estuve toda la tarde sentada haciendo una tarea de bioquímica metabólica. Ahorita tengo otra tarea que tengo que entregar. Esta es la plataforma que usamos. Ya tenían un video anteriormente mío donde les explicaba cómo es. Aquí tenemos las materias. Aquí aparecen las calificaciones publicadas de lo que los docentes han evaluado. Aquí con toda mi vergüenza del mundo pero les voy a enseñar. 85, 70, 100, 100, 100. Esta me fue muy mal porque me puso la docente en las observaciones que no había puesto la introducción y la conclusión cuando no venía explicado en la actividad. O sea, en la actividad no decía que debía de ir y yo no la puse pensando que no la debía llevar. Y tómala. Me puso 70 por no ponerla. Esta me la calificó en 85. Me puso ahí unas observaciones de que había faltado un poquito más de información. Y bueno, hacía grandes rasgos. Y enseguida de esto les voy a explicar un poquito o les voy a responder a sus dudas frecuentes que me dejaron aquí en el canal referente a cómo es estudiar en línea. Hola a todos y todas y bienvenidos una vez más al canal. Voy a tratar de hacer este video súper, súper rápido respondiendo algunas de las preguntas que me hicieron de cómo es estudiar en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. No, Universidad Abierta y a Distancia de México, porque muchos de ustedes me corrigieron, no es nacional. Es nada más Universidad Abierta y a Distancia de México. Ok. Vámonos a ir súper rápido porque tengo el tiempo limitadito. Ahorita me tengo que regresar a trabajar. Y bueno, voy a empezar con las preguntas más recurrentes. Primera pregunta que me hicieron, ¿qué es lo que se necesita para estudiar en la Universidad a Distancia? Es únicamente el requisito más importante es ser mexicano, mexicano o mexicana, haber terminado la preparatoria y tener toda la documentación que te piden en la universidad. Ok. Cuando tú vayas a inscribirte necesitas tener tu acta de nacimiento, comprobarlo, guante de domicilio, credencial de lector, CURP y te van a pedir también fotografías. Así es de que trata de tener toda tu documentación en original, escaneada en buena resolución porque te van a pedir que lo subas a la plataforma y también te van a pedir que lo mandes vía paquetería a la Ciudad de México. Ok. Otra de las preguntas muy frecuentes que me hicieron es ¿cuántas materias pueden cursar en la universidad? Lo mínimo que les pide la plataforma de cursar es tomar tres materias, es lo mínimo que puedes tomar y puedes tomar hasta seis materias, lo cual yo no recomiendo porque es supremamente pesado tomar tantas materias para este tipo de modalidad de estudio a distancia. Si no has visto mi primer video, te recomiendo que pases a mi primer video, lo voy a dejar en la cajita de información. Ahí hablo un poquito más a nivel general de mi experiencia estudiando en la universidad a distancia de México. Otra de las preguntas que me hicieron es ¿si actualmente están estudiando una carrera? Que si pueden estudiar otra carrera en la universidad. Sí, sí pueden. Y también otra de las preguntas que me hicieron es que si estudiaban una carrera ahí, que si pueden estudiar una segunda. Tengo entendido que si se puede, pueden cursar una, pero tienen que estar como en tercer semestre para poder cursar la segunda carrera. Sí se puede llevar dos a la par y de todas maneras investiguen ahí en la plataforma. Otra pregunta que también me hicieron es que si hay un mínimo de edad o que si te piden una, pues si más que nada una edad, no hay una, o sea, no hay como que un límite de edad de que si ya tengo 30, ya tengo 35. No, no pasa nada. Hay gente que tiene 40, que tiene 45, que está estudiando en la universidad a distancia. Otra pregunta también que me hicieron era que si te pedían un promedio mínimo. No, no te piden un promedio mínimo. Otra pregunta que me hicieron también es si podían hacer su servicio social, o sea, que si el servicio social se podía hacer como que tipo en línea o que si las prácticas eran en línea. Tengo entendido que aquí en esta escuela no te piden servicio social. Hasta donde yo voy no me han comentado nada del servicio social. Lo que sí es de que se manejan unas tipo estadías o estancias, algo así, y esas sí son presenciales en alguna empresa de gobierno de nuestro país. Eso sí, no hay como que se lo van a saltar. También una pregunta que me hicieron es que si el propedéutico era 100% en línea, es 100% en línea. Y otra pregunta también muy recurrente que me hicieron era que si los paquetes que se utilizan para las tareas, o sea, el paquete office, que si era obligatorio que las tareas se entregaran por medio de ese paquete. Realmente no, no es obligatorio. Simple y sencillamente con que la actividad cumpla con lo que te está solicitando el docente. Tú puedes realizar la actividad en donde tú quieras hacerla. O sea, no es como que a fuerzas tengo que usar Word, a fuerzas tengo que usar Excel, PowerPoint. No. Ellos te dan como que unas herramientas básicas, como que lo más básico, y tú decides si tú quieres trabajar con esas herramientas o si tú tienes tus propias herramientas y tú quieres usar las tuyas. Les voy a poner un ejemplo. A nosotros nos pedían, por ejemplo, subir videos a nuestro canal de YouTube como evidencia del aprendizaje. Y había gente que los hacía en PowerPoint, los convertía a videos, los subía al canal de YouTube y luego compartía el enlace. En mi caso yo no lo hice con PowerPoint, yo lo hice con otro programa que utilizo para editar video, que se llama Windows Movie Maker. Ahí yo ponía todos los diseños que yo iba a utilizar en formato imagen, le montaba la voz, lo subía al canal y luego compartía el enlace. Otros docentes te dan la opción de utilizar como páginas de internet para que tú hagas mapas mentales y tú puedes utilizar esas páginas de internet y armar tus mapas mentales ahí. Pero por ejemplo, yo no utilicé nunca esas páginas de internet ni las he utilizado. Yo utilizo lo que viene siendo Photoshop y ahí hago todos mis mapas mentales y así es como lo comparto. Igual también cuando me piden mapas conceptuales, también lo hago todo en Photoshop y todo yo lo mando así. Yo no utilizo páginas de internet ni nada de eso. Otra pregunta que me hicieron es que si, que documentos oficiales te dan o algo así, pues la universidad te puede expedir tu credencial, que es el documento oficial, el único documento oficial que yo he tramitado, pero también te puede tramitar tu constancia de estudios. Según los documentos que tú requieras, la universidad te lo va proporcionando. Otra pregunta más que me hicieron, bueno, el proceso de inscripción me dijeron que se estaba trabando mucho la página. Este, si se traba mucho la página, este, para que ustedes pongan mucho cuidado con eso. A veces la página se satura, está muy muy llena y hagan de cuenta de que no se pueden, como que no actualiza o no carga o cosas así. Entonces, tienen que ser bien pacientes porque en procesos de inscripción o a veces hasta inclusive en procesos de entrega del curso propedéutico, a veces así se traba la plataforma. Entonces, tienen que ser bien, bien pacientes. Este, recalco mucho que si vienen de, que si no han visto mi video el primero, vayan a ver mi primer video. Ahí hablo un poquito más de mi experiencia estudiando en esta universidad a distancia. Y, pues, creo que es todo lo que tengo que decir. De todas maneras, este es como que un video así como que súper rápido y son de las preguntas que me hicieron y de las que más me acordé. Y voy a tratar de hacer otro video para subirlo también aquí al canal. Yo creo que en estos próximos días, si tienen más duditas, déjenmelas. Voy a tratar de hacer videitos así cortitos de máximo unos 10 minutos respondiendo a sus preguntas frecuentes para aquellos que están interesados en inscribirse en la Universidad Abierta y a Distancia de México. Recalco, la universidad es totalmente gratuita. No me han cobrado absolutamente nada en todo lo que llevo estudiando en la universidad. Este, únicamente lo único que he pagado ha sido mi paquete, mi paquete para que se fueran mis documentos hacia la Ciudad de México y más nada. O sea, todo, todo ha sido completamente gratis. No me han pedido dinero, pero para nada. Eso sí, requiere de mucha disciplina, mucho esfuerzo, mucha dedicación el poder estar estudiando ahí, porque la verdad no es nada fácil. Se ve fácil, pero como dicen, se requiere de un gran esfuerzo, chiquillos. Y bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado el video. Cualquier dudita, cualquier otra pregunta que quieran que les responda, déjenme los comentarios aquí. Les mando un abrazo, un besote y nos vemos en el siguiente video. Bye. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.